No es casualidad, el Madrid en los últimos tres años, diría, ha eliminado dos veces al mejor equipo del mundo para mí, que es el Manchester City, en mi opinión. A pocas horas del superclásico Real Madrid-Barcelona, Xavi Hernández ha llenado de elogios a su archirrival. Lejos de criticar por el juego defensivo del Real Madrid ante el equipo de Guardiola, el estratega culé destacó el nivel de transición del Madrid, que cuando le toca atacar lo hace muy bien con sus delanteros y cuando se defiende pues ya lo vimos contra el City. Xavi aseguró que el Madrid ha eliminado dos veces al mejor equipo del mundo en la actualidad. Se tuvo que defender y defendió muy bien, defendió muy bien, la verdad, y también es lícito. Madrid ya lo hizo aquí en el partido de la primera vuelta, la primera parte fue totalmente nuestra, totalmente nuestra y solo fue un 1-0. Pues mañana, aparte de jugar bien, tenemos que ser efectivos, porque el Madrid lo es, al final dicen suerte, bueno, no creo tanto en la suerte yo. Yo creo en el trabajo defensivo, en el trabajo, en la solidaridad que mostraron, todo el mundo trabajó, los tres de arriba trabajaron más que nunca, hicieron coberturas. Sí, que el Manchester City tuvo el partido en sus manos y falló ocasiones claras, pero es el fútbol, es el fútbol, no es casualidad, el Madrid en los últimos tres años, diría, ha eliminado dos veces al mejor equipo del mundo para mí, que es el Manchester City, en mi opinión. Pues estamos compitiendo nosotros con este equipo, en España, en el Real Madrid. Después de los elogios de Xavi, Ancelotti también compareció ante la prensa y fue consultado sobre las críticas al juego de su equipo. Ancelotti, que estuvo en modo sasca, aseguró que hasta ahora no vio un aficionado del Madrid triste por estar en semifinales. Porque hay dos, como he dicho, muchas veces, dos aspectos, defensivo-ofensivo, tú tienes que manejar bien cuando tienes la pelota, tú lo tienes que manejar bien y también cuando no la tienes. A veces hay partidos donde tú tienes la pelota menos de lo normal, tú tienes que hacer bien los 90 minutos, yo creo que los 90 minutos lo hemos hecho muy bien. Bueno, todavía al día de hoy no he encontrado en ningún aficionado nuestro triste, todavía, no sé, se van a salir en los próximos días. Están todos muy contentos, yo estoy de acuerdo con esto, tienen que estar contentos porque el equipo ha dado la cara y aún más. Entonces, hay un dicho en España que me gusta mucho, el que he escuchado, el que quiero decirlo, háblame del mar marinero. Sobre la táctica, Ancelotti también tuvo sarcasmo. Habló de defender con 5-6, incluso 7 en la defensa y que si fuera posible pusiera el bus del Real Madrid en la portería. Que no descartamos, obviamente, si hay un sistema que descartamos desde el principio, cuando faltan 5-6 minutos al final, tú tienes que sacarle el resultado, creo que pueden ser 5-6, también 7, estamos, no descartamos a nada. Si se podría, también dos porteros. El autobús no se puede, pero... El Ancelotti más sarcástico remataba hablando de Rodrigo. Aseguraba que el brasileño va a descansar mañana, pero hasta las 9 de la noche de España, que es la hora del partido. Ha vuelto a marcar, obviamente, para nosotros es muy, muy importante. Sí, creo que en este momento está muy bien, muy enchufado, muy motivado, pero mañana descansa hasta las 9. Fusboleros, así están las cosas en la previa del Clásico Real Madrid-Barcelona. Un clásico que puede liquidar definitivamente la liga a favor del Real Madrid, o que le puede permitir al Barcelona acortar distancia y ponerse a solo 5 puntos del liderato. Cuéntame aquí abajo en los comentarios, ¿quién crees que se quede con el Clásico Español esta vez? ¡Gracias por ver el Clásico Real Madrid-Barcelona!